Buenas noches a todas y a todos. En nombre de la Dirección Federal del Partido Comunista de España, quiero agradecer en primer lugar a los hombres y mujeres de nuestro partido que trabajan desinteresadamente en el soporte material de esta feria, su esfuerzo, su entrega y su laboriosidad. Sin ellos y ellas no sería posible este acontecimiento político. También saludamos a las delegaciones extranjeras que, en número de 56, comparten con nosotros no solo la alegría y la confraternización, sino también un objetivo final de plena emancipación humana para todo el planeta Tierra. Y aunque todos son iguales para nosotros, los acontecimientos de estos días nos hacen tener que mencionar para mostrar nuestra especial solidaridad a algunos de ellos. Solidaridad para con el pueblo de Kurdistán y denuncia solemne de los regímenes de Turquía, de Irán y de Saddam Hussein y de la política de Estados Unidos de América que van macerando al pueblo kurko. Solidaridad para con el Estado autonómico palestino en su lucha por conseguir un Estado justo e independiente. Solidaridad y apoyo total hasta el final al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui para que al final la legalidad internacional se pueda cumplir. Y solidaridad desde el sentimiento como comunistas y como españoles por Cuba, por nuestra amada Cuba, por nuestra querida Cuba. Pero por la Cuba de la Revolución Cubana. Desde la reflexión siguiente, dentro de dos años se cumplirán 100 del desastre de 1898, de la pérdida de Cuba. Y aquello no debe ser una conmemoración de añoranza o de pena, sino simplemente de advertencia, camaradas y amigos. Detrás de la ley Gensbarton está la ley Torricelli. Y detrás de la ley Torricelli está el piratesco bloqueo. Y detrás del piratesco bloqueo está la apetencia de Estados Unidos hace 200 años para quedarse con Cuba. Alerta, por tanto, comunistas y no comunistas. Cuba merece seguir adelante. Bienvenidos a todas y a todos. A todos vosotros que en estos momentos estáis escuchando estas palabras o estáis en cualquier lugar del recinto ferial. Sin vuestro apoyo, presencia y calor tampoco serían pesibles las fiestas del PC. Yo quiero, este año, en nombre de la dirección del Partido Comunista de España, explicar, razonar y, por primera vez, en las nueve intervenciones que yo hago en esta tribuna, os voy a pedir una especial atención. Porque queremos decir cosas sopesadas, rotundas, yo diría que incluso fuertes, pero serenas y tranquilas. Camaradas y amigos, la historia del Partido Comunista de España es la historia de la entrega de sus hombres y mujeres a la causa de la libertad y de la democracia. Desde la defensa de la legalidad republicana frente al fascismo en 1936 hasta acontecimientos posteriores, el Partido Comunista de España siempre ha considerado como condición y base para la construcción del socialismo la consolidación y la profundización de la democracia. Y ello no solo porque estamos convencidos y ese convencimiento a veces nos ha costado caro de que el socialismo por el que luchamos es la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias, sino también porque hemos entendido que los trabajadores, los asalariados y las capas medias son los primeros beneficiarios de un sistema de libertades plenas y de un marco de participación bajo el imperio de la ley y el derecho. Y recordemos aquí esta noche aquella afirmación categórica de Vladimir Ilyich Lenin cuando decía de que no existe una democracia burguesa o una democracia proletaria. La democracia es una, sino que hay grados de profundización en la teoría y en la práctica del concepto democracia. Nuestra historia está llena de propuestas de acuerdo o de pacto para consolidar un marco democrático. Nuestra historia está llena de ejemplos que evidencian la prioridad que el PC da a la democracia, incluso sobre otros contenidos políticos inherentes a nuestra concepción del Estado y de sus distintas formas de constituirse. Nuestra historia está llena de cesiones transitorias en aspectos importantes para nosotros a cambio de conseguir la implantación de un sistema democrático, su desarrollo, profundización y concreción en decisiones, propuestas y contenidos. Y apelo a la memoria del pueblo español, reconciliación nacional, pacto por la libertad, junta democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a alguien le falla la memoria, miren las cárceles y las comisarías de gente perseguida, gente del PC por desonder la democracia frente a otras consideraciones. El Partido Comunista de España sigue siendo, tanto en sus elaboraciones teóricas, en la orientación de sus líneas políticas y en el trabajo de sus hombres y mujeres, un ferviente defensor del Estado social y democrático de derecho. Y no solo por los contenidos que dicho Estado tiene, tanto en lo social como en el campo de las libertades o de los derechos humanos, sino también, y pido atención a esto, por ser una fase política necesaria en un país como el nuestro, tan atormentado por una historia de cuartelazos, pronunciamientos, fases autoritarias, dictaduras y juego sucio de una casta dominante. El Estado social y democrático de derecho, en el caso de España, está claramente recogido en el artículo primero de nuestra Constitución. Y yo esta noche quiero hacer una reflexión sobre esta Constitución, para que lo que diga al final de la intervención tenga el sentido claro que el PC quiere dar aquí esta noche. Cuando se dice España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y es cuando en el apartado 2 dicen la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Esta afirmación esta noche quiero yo plasmarla aquí con toda la fuerza, por encima del soberano, es decir, del pueblo español, no hay absolutamente nadie. Después la Constitución y después las distintas instancias del Estado. Camaradas y amigos, sin embargo, el Partido Comunista de España mantiene como principios y propuestas irrenunciables tres formulaciones que constituyen el eje medular de su propuesta alternativa al modelo de Estado y que no están recogidas en la Constitución Española de 1938. Primera, propugnamos y defendemos la construcción de un Estado federal y solidario español. La segunda, defendemos el reconocimiento del derecho de autodeterminación. y la tercera, nuestra forma de Estado es la República, el PC es republicano. En las horas difíciles de la transición española, nuestro partido, con dificultades, con debates, con dudas, todo hay que decirlo, en aras del consenso, para que el Estado social y democrático de derecho estuviese contemplado en la Constitución, priorizó los contenidos del mismo a la inclusión de los dos primeros principios en la Constitución y pasó transitoriamente a un segundo plano, no a su desaparición, su lucha y su esfuerzo para que el futuro Estado español tuviese la forma republicana. La apuesta por un Estado federal español y solidario constituye hoy una propuesta alternativa en los programas y proyectos de Izquierda Unida. Y en cuanto al derecho de autodeterminación, debemos hacer costar que hay documentos aprobados en la Cuarta Asamblea de Izquierda Unida que así lo reconocen. En el debate que va a producirse dentro de unos meses en Izquierda Unida sobre la profundización y concreción de nuestro modelo federal, aparece también como propuesta para debate y profundización el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Pero, ¿cuáles son los contenidos, las propuestas y las conquistas de un Estado social y democrático de derecho recogidos en la Constitución española que hicieron inclinar la balanza en la decisión del PC a estar presente de manera activa en el consenso constitucional? Y aquí pido atención, porque cuando se habla del pacto constitucional y del consenso, yo voy a explicar en nombre del PC por qué entonces se cedió. Por esto que voy a leer. Perdonadme la premiosidad, pero es necesario que de aquí se sepa perfectamente qué es lo que no jugamos en este momento. Se cedió porque el artículo 35 mantiene el deber de trabajar y el derecho al trabajo para todos y todas. Porque el artículo 40 de la Constitución le manda a los poderes públicos, le ordena a los poderes públicos, es decir, al Gobierno que haga una política orientada al pleno empleo. Porque el artículo 41 ordena a los poderes públicos que mantengan un régimen público de seguridad social para todos y para todas y que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y a continuación dice el artículo 41 especialmente en el caso del paro, especialmente en el caso de desempleo. Porque el artículo 45 del texto constitucional mantiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y obliga a los poderes públicos a que cuiden para que la utilización racional de todos los recursos naturales sea un hecho. Porque el artículo 47 mantiene que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Porque el artículo 48 manda a los poderes públicos a que promuevan las condiciones y aquí viene el entrecomillado exactamente así se dice para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Porque el artículo 50 manda a los poderes públicos a que garanticen mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos mediante la tercera edad. Yo sé que la lectura de unos artículos puede parecer pesada, pero pido paciencia porque la argumentación del PCA que esta noche está sólidamente afirmada. Y sigo leyendo trozos de la Constitución, derechos fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho. Y para que esos objetivos, los que acabo de leer, económicos y sociales, del Estado Social y Democrático de Derecho puedan realizarse, la Constitución Española de 1978 se provee de mecanismos de intervención pública y de mecanismos de participación siguiendo los enunciados y postulados de un principio general y superior. Camaradas y amigos, el artículo 18 de nuestra Constitución propuna como obligatoria que todos y todas contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema fiscal inspirado en la igualdad y en la progresividad, que paguen los que más tienen y después se recogen el artículo 31. El artículo 118 reconoce el derecho de la iniciativa pública a intervenir en la actividad económica, bien porque el Estado crea un sector público o también acordando que se intervenga en la empresa cuando así lo exigiere el interés general. Es un artículo 118 totalmente contrario a la política de privatizaciones que empezó el PC y que continúa el Partido Popular. Los mecanismos de intervención y de participación más importantes son los siguientes. El artículo 131 reconoce a los poderes públicos la capacidad de poder planificar la actividad económica mediante un consejo en el que estén los sindicatos otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas e incorpora a las comunidades autónomas al proceso de elaboración de esa planificación. Una planificación económica que también se recoge como posible en el artículo 38 de nuestra Constitución. Cuando los conversos a la nueva religión del neoliberalismo debaten con nosotros y nos dicen que la planificación es una cosa superada simplemente le decimos que están en dos artículos de la Constitución española. El artículo 37 garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral y también garantiza la fuerza vinculante de los convenios. Y esto es especial en estos momentos que hay toda una política para cambiar con la fuerza de los convenios. Los convenios colectivos son obligatorios y además obligatorios porque el artículo 37 de la Constitución así lo dice. El artículo 129 obliga a los poderes públicos a que establezcan los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Suena extraño en este país en estos momentos de locura pero el artículo 129 de nuestra Constitución prevé y dice que los trabajadores podrán acceder a la propiedad de los medios de producción. Y para cerrar este conjunto de artículos económicos y sociales como coronario el artículo 128 proclama solemnemente un principio de obligado cumplimiento cuando dice toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Esta es la formulación que eleva a categoría de principio constitucional el que lo privado esté siempre 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 supeditado al interés general y no al revés como ocurre ahora. Y para coger la recta final de los contenidos del Estado Social y Democrático de Derecho éste se cimentan los derechos humanos porque no se puede separar la lucha por el puesto de trabajo de la lucha por la democracia. A veces se intenta separar. No, no, no. No entrar en la cuestión de la ética no entrar en la cuestión de las libertades lo que hay es que luchar por el puesto de trabajo. No. Si no hay democracia ni libertad tú luchas por el puesto de trabajo te llevas a la cárcel. Luchar por la libertad y por la democracia es luchar por el puesto de trabajo. Van unidas van ligadas no se pueden separar. Libertad y democracia es luchar por el socialismo es luchar por el puesto de trabajo es luchar por el pleno empleo. Y luchar por el pleno empleo y luchar por el puesto de trabajo y luchar por una salud pública es luchar por la libertad y por la democracia. Son dos aspectos de la misma cosa. Y en ese sentido, el artículo primero de la Constitución plantea entre los valores superiores, valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y el artículo 14 mantiene que los españoles y las españolas son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y el artículo 18 mantiene que el domicilio personal es inviolable y de la misma manera garantiza el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Y el artículo 28 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores. El reconocimiento de derechos en el marco de un sistema democrático desarrolla lo que constituye el principio fundamental de toda democracia, la separación de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Camaradas y amigos, ante esto que acabo de leer, que son los contenidos más importantes, hay más, del Estado social y democrático de derecho, veamos la realidad de nuestro país. Negación de los contenidos sociales desde los datos suministrados por las cifras de paro, el mayor índice de paro de toda la Unión Europea, el índice de España. Las cifras de precariedad, el mayor índice de precariedad de toda la Unión Europea. Las cifras de accidentes laborales, el mayor índice de toda la Unión Europea. El recorte en el subsidio de desempleo, cuando la huelga de 1988 estaba el subsidio en el 48%, va descendiendo ya, está por debajo, llegando al 47%. La reforma del mercado laboral hecha por el Gobierno anterior. Y aquí un acontecimiento que llegó ayer, una sentencia del Supremo que abre camina a que el despido objetivo se implante y, por lo tanto, con indemnizaciones de 20 días. Pero, camaradas y amigos, el Supremo podrá interpretar más hacia la derecha o más hacia la izquierda una ley que fue la ley del PSOE de la reforma del mercado laboral. Si no hubiese esa ley, el Supremo no podría haber hecho una interpretación restrictiva. Las empresas privadas de colocación. Camaradas y amigos, la experiencia del día a día. Empresas privadas que pactan con el trabajador o con la trabajadora la tercera o la mitad del salario. Y que figuran en contratos adulterados convenientemente y que firman los empresarios. Contratos que se firman en blanco con el finiquito porque la gente tiene que comer. Un abuso propio del siglo XIX. Esta es la realidad de la precariedad laboral hoy en nuestro país. El desarrollo del Pacto de Toledo que el Gobierno del PP pretende. El torpedamiento constante contra la posibilidad de realizar convenios colectivos. La disminución creciente del sector productivo, especialmente el industrial. Lo cual origina día a día un chorreo de gente que se va a la calle. Tal es el caso en concreto de la respuesta de los trabajadores de Alcatel. Estamos cerrando cada día una fábrica, una empresa. Estamos cerrando y haciendo posible no solamente que haya más gente en el paro, sino que estamos cerrando la fuente de la riqueza de nuestro país. La privatización del sector público y de los servicios sociales. El desarrollo de una política fiscal cada vez más regresiva. Aumentan los impuestos indirectos, el tabaco, la gasolina y otros. Y disminuyen los impuestos directos, los que graban las rentas del capital, en una clara política en favor de los más poderosos. Propuestas de medidas en torno a la privatización de la sanidad pública y la aplicación del llamado recetazo. La discriminación negativa de los jóvenes y de las mujeres en toda una serie de aspectos referidos al acceso al puesto de trabajo, las condiciones del mismo y los salarios. En el caso de las mujeres, la vulneración del principio de la Organización Internacional del Trabajo, de que a igual trabajo, igual salario, se incumple en un 30% en el caso de las mujeres en España. Y a ello hay que sumar todo un cuadro de malos tratos exíguas o nulas pensiones de divorcio, interrupción del embarazo, fortísimamente deconcionada, etcétera. Pero, con ser dramática la situación, lo que sitúa el problema en todo su dramatismo es que la política económica y social, junto con los principios del neoliberalismo que le han dado soporte ideológico y argumentación, pretende mantenerse y profundizarse cara al futuro. El problema está en que no solamente se ha hecho esto, sino que se pretende profundizar y avanzar más por este camino. El mantenimiento en la posición de cumplir como sea y al precio social que sea los contenidos y plazos exigidos para la tercera fase de la moneda única previstos en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht está en la raíz de una orientación totalmente contraria al Estado social y democrático de derecho. Y ello plantea dos cuestiones sobre las que el Partido Comunista de España quiere hablar con rotundidad y con claridad. Las condiciones económicas y los plazos de las mismas necesarios para pasar a la tercera fase de la Unión Europea presentada como si fuera el paraíso no son en puridad una construcción de Europa, sino de un mercado único en el que tampoco se da la condición de una política fiscal común. Las políticas de empleo que debieran ser elemento central de una construcción europea junto con la Unión Política y una política de seguridad común estrictamente europeas no están ni en el proceso ni en las previsiones futuras de los que están construyendo la moneda única. Estamos ante un proceso dirigido a favorecer exclusivamente los intereses del capital, a la imposición de un modelo económico de carácter regresivo, el neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX. Camaradas y amigos, hoy cuando se oye en la calle decir «tienes un puesto de trabajo, tienes ya una riqueza», cuando se está viendo ya como normal que el ver el porvenir más o menos negro sin tener un puesto de trabajo previsto sea algo normal en esta sociedad, estamos llegando al final del siglo XX retrocediendo hacia el siglo XIX. Y yo aconsejaría ciertas lecturas sobre la España y sobre la Europa que los dirigentes del socialismo, del comunismo y del anarquismo vieron a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, como poco a poco se va presentando como normal, cosas que eran normales en el XIX pero que fueron superadas en el siglo XX. No se puede pensar por tanto y hay que tener presente que si Maastricht no existiera lo habrían inventado. No se puede combatir con eficacia ni se puede plantear una política alternativa que contenga los elementos del Estado social y democrático derecho sin el cuestionamiento, el rechazo y la contestación de las condiciones, contenidos y plazos exigidos en la moneda única. Camaradas y amigos, en esta noche de sinceridad casi brutal hablemos claro. No se puede estar criticando la política del anterior gobierno y de este por lo que está haciendo y diciendo que a todas luces hay que estar en la tercera fase de la unión monetaria de Maastricht. No se puede mantener una cosa y su contraria. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. Si queremos estar en Maastricht este es el pago que hay que pagar porque Maastricht significa recortes sociales, recortes salariales. La moneda única, según Maastricht, es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de la vida de la ciudadanía. La moneda única, según Maastricht, es la imposición de los poderosos a través de los mecanismos del llamado mercado libre y de la práctica independencia de los poderes públicos del sistema de barcos centrales, paso previo del Banco Central Europeo. Esto quiere decir que cuando el Banco Central Europeo se constituye tomará decisiones y los políticos no podrán tomar decisiones. Es decir, los elegidos por el pueblo para que tomen decisiones según el programa que han presentado no podrán tomar decisiones porque la tomarán los que están controlando el Banco Central Europeo, gente que no ha sido elegida por ningún pueblo europeo. La moneda única, según Maastricht, es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Maastricht no está lejano. Maastricht es la pensión que disminuye. Maastricht es el recorte en gasto sanitario. Maastricht es la congelación salarial de los funcionarios. Maastricht es la no creación del fondo de inhevelación previsto en la LOFCA. Maastricht es el recorte de inversiones para infraestructuras y obras necesarias. El mal funcionamiento de la LOFSE, el recorte creciente del subsidio de desempleo, etcétera. Maastricht no es lo inmediato, lo cercano, lo que afecta a cada ciudadano y a cada ciudadana. Maastricht, tan aparentemente lejano, afecta a cada casa, a cada familia, a cada trabajador y trabajadora, a cada pequeño y mediano empresario, a cada trabajador autónomo, a cada ayuntamiento, a cada continuidad autónoma. Congelar o desarrollar, en el sentido contrario a la Constitución, los contenidos sociales del Estado social y democrático y de derecho, necesita un trabajo especial. Necesita una acción que, como condición y también como consecuencia, sea un proceso de recorte en las libertades y de las acciones del Gobierno, amparadoras y tuteladoras de las acciones de colectivos o grupos que, constituyendo una mafia enquistada en el seno de los aparatos del Estado, sicilianizan la vida pública española. El proceso de erosión del Estado social y democrático de derecho tiene también una serie de hitos y jalones fácilmente recordables en el pasado y perfectamente evidentes, si no lo impedimos en el futuro. La ley corcuera, el encarcelamiento de insumisos y objetores, el rosario interminable de escándalos y de corrupciones aparentemente impunes, el uso de lo público para fines privados, el coblo ilegal y corrupto de comisiones, la exaltación de la filosofía del enriquecimiento rápido y fácil y de la cultura del pelotazo, el trato conculcador de derechos humanos dado a los inmigrantes, esposados, drogados y entregados a países donde no se garantiza ni su integridad física ni su vida. Y en el futuro más inmediato, en el devenir, si no lo impedimos, la intención del Gobierno y de casi todas las demás fuerzas políticas de integrarnos en la OTAN, despreciando la posición del pueblo español manifestada en el referéndum de 1986. Y sobre este punto llamo la atención acerca de un hecho de extraordinaria importancia y gravedad. La vulneración de las condiciones del referéndum va a permitir, si no lo impedimos, el transporte, circulación y almacenamiento de armas nucleares en España. Cuando el pueblo español por un cincuenta y tantos por ciento votó sí a la OTAN, votó con tres condiciones y una de ellas es que aquí no hubiese armamento nuclear, el intentar entrarnos a través de una decisión del Congreso sin que el pueblo español se pronuncie una vez que fue consultado ya en 1986, va a tener por nuestra parte en el marco de la acción de Izquierda Unida la contestación en el Congreso y en la calle. Y en la calle os esperamos porque hay que parar este disparate contra la voluntad del pueblo español hecha en 1986. Pero continúa la operación... ¡Portanto! 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 La idea es que con la excusa y justificación del orden público puede conllevar un atentado contra las libertades y los derechos ciudadanos. La idea lanzada por las élites del poder de transformar la financiación pública de los partidos en financiación privada. La idea que comienzan a lanzar para que la gente se vaya acostumbrando, que haya un cambio en el sistema electoral español por uno clara y profundamente mayoritario, con sella perjudicial el que tenemos. El anteproyecto de ley orgánica reguladora de secretos oficiales. Pero, con ser esto grave que lo es, han sido organismos del Estado, colectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y miembro de las Fuerzas Armadas, con la autorización y respaldo políticos correspondientes y, por tanto, con la responsabilidad última, los han ido mostrando los síntomas del cáncer enraizados en los aparatos de Estado, el espionaje del CSIC, el terrorismo de Estado de los GAL, el robo de fondos reservados, el cobro delictivo de comisiones, etc. La decisión del Gobierno, Aznar, en contradicción con lo pregonado en la campaña electoral de no desclasificar los papeles del CSIC, evidencian un ataque al Estado social y democrático de derecho en las siguientes cuestiones. Primero, negación por parte del Gobierno del auxilio debido a la justicia. Segundo, como consecuencia de lo anterior, desigualdad de algunos ciudadanos y de algunos colectivos ante la ley, violación del artículo 1 de la Constitución. Tres, complicidad moral, por tanto, con los hechos que están siendo investigados y con las personas imputadas de haberlos cometido. Cuatro, sensación más que fundada de que estamos ante un sistema en el que funciona la homertad, la ley mafiosa del silencio, el silencio a cambio de la escarcelación, un silencio hacia abajo, hacia arriba, a diestra y a siniestra. Y esta situación de conculcación del Estado social y democrático de derecho conlleva, junto con la constatación de que se acaba de asestar un golpe demoledor a la creibilidad de la política y de los políticos, la necesidad de que el presidente del Gobierno clarifique, por el bien del país, de la democracia, de la justicia, del derecho, de la honestidad, de la ética y de la decencia, los extremos del siguiente dilema. O el señor Aznar y sus compañeros de partido mintieron y engañaron, fundamentalmente, a sus electores cuando se comprometieron a desclasificar los papeles del CSIC en el caso de acceder al Gobierno, o bien, al intentar abordar desde el Gobierno la puesta en marcha de las promesas electorales, se encontraron con presiones, objeciones o amenazas ante las cuales han cedido. Y en el caso de que esto fuese así, se impone la explicación del presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno de España no puede callar, no puede transigir, no puede acceder a la presión o el chantaje, venga de donde venga, porque si lo hace, está no solo permitiendo la existencia de una mafia, sino siendo el principal responsable por incurridor, por ocupar el cargo que ocupa de una celebración cualitativa en el proceso de involución democrática que España está viviendo. En discursos anteriores, la dirección del PC ha insistido una y otra vez, yo sé que de manera machacona, ante la necesidad de un rearme moral, cultural e ideológico, como necesidad fundamentalísima para la consecución de la plena emancipación humana, pero también como necesidad inmediata aquí y ahora, perentoria, en la lucha de los trabajadores, las capas populares y de la mayoría de la sociedad. El vaciamiento, cuando no la transgresión de los contenidos del Estado social y democrático derecho, es un proceso, una acción que necesita de la cobertura, de la justificación en principio, valores, actitudes, comportamientos y pautas culturales afines. Si la derecha gobierna hoy en España es porque desde hace muchos años sus valores fueron implantándose desde el poder, desde medios de comunicación, desde universidades y desde la cultura oficial. Unos valores y unas pautas culturales propias del llamado pensamiento único del neoliberalismo que han terminado, y esto es lo triste, por ser asumidas y defendidas como propias por muchos colectivos políticos sociales tradicionalmente de izquierdas. Hagamos un somero repaso a estas actuaciones, al ámbito, a la atmósfera cultural de nuestro país. La mercantilización de la información en los medios de comunicación, en la medida en que lo que importa es vender como sea, no informar. Y junto a ello y por esa filosofía, la priorización de lo banal y lo adjetivo sobre lo fundamental, sobre los contenidos y los sustantivos. Y esta crítica no empalidece, al contrario, el reconocimiento de aquellos medios y profesionales que están siendo ejemplares tanto en la denuncia de la corrupción como en la defensa de las libertades y el Estado de derecho. Pero, en segundo lugar, la mercantilización de la actividad política, cuando desde la política se desprecian los contenidos y las propuestas programáticas y se basa toda la actividad política casi fundamentalmente, exclusivamente en el marketing y en la rentabilidad en el voto. El voto al precio que sea. La captura del voto lo justifica la labor del empresario como el único creador de riqueza. Y esto lo dicen trabajadores y a veces organizaciones sociales, hablando del empresario como el único que crea riqueza, olvidando, olvidando, y ese olvido es culpable, el papel fundamental que en la creación del valor tienen los hombres y mujeres que de manera asalariada crean, transforman y realizan los trabajadores manuales e intelectuales. La aceptación por parte de colectivos de izquierda, de intelectuales y de una parte de la sociedad española de ese valor peligrosísimo como es el que quiere encubrir la palabra competitividad. Una competitividad que en la mente de quienes consiguieron implantarla en la de los demás no es otra cosa que el enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores, para ver quién se vende más barato a fin de conseguir un precio más bajo de las mercancías en la competencia internacional. Otra es la exaltación del concepto de rentabilidad económica como el único motor y como único objetivo a conseguir en cualquier empresa, en cualquier servicio o en cualquier actividad de la economía o de la sociedad. Si la rentabilidad económica, es decir, si la ganancia, es decir, es el beneficio o el superávit en la cuenta de resultados, es el objetivo exclusivo, el Estado social y democrático de derecho no existe. Su formulación en dicha situación es simplemente una falacia. O bien la divinización o la exaltación de la economía como fuerza motora fuera de todo control humano. Cuando se habla de las leyes de la economía sin que la decisión de los hombres parece que intervienen. El mercado se constituye así en un dogma, en una nueva religión. Una nueva religión que exige obediencia ciega a todos sus seguidores. Recordemos las palabras de Dietmeyer, el presidente del Bundesbank alemán, cuando dice «Los políticos deberán aprender que deben supeditarse a las decisiones del mercado». O las palabras de Alan Menck, diciendo que el mercado es mucho más importante que la democracia. Estos defensores del neoliberalismo, sacerdotes de una religión extremadamente sectaria, olvidan y pretenden hacer olvidar mediante los mecanismos de poder ideológico y de comunicación la realidad que están construyendo. ¿Qué hay detrás de tanto canto al mercado? ¿Qué hay detrás de tanto canto a la competitividad? ¿Qué hay detrás de tanto canto a la modernidad? ¿Qué hay? Veamos. La diferencia de todo tipo entre las zonas ricas y los países empobrecidos sigue aumentando en un mundo dominado por las políticas neoliberales. En la situación de la cuarta parte de la humanidad, aproximadamente 1.600 millones de personas, es en 1996 peor que hace 15 años. Harán falta 40 años para que la África negra se recupere al nivel que tenía en los años 70. Mientras 170 millones de latinoamericanos suspiran por tener una vivienda, latinoamericanos, españoles, italianos, portugueses, Estados Unidos de América planteaba el año pasado en la conferencia de Negróvilo siguiente. El concepto del derecho a una vivienda adecuada debe ser eliminado de todas las declaraciones. Sobran comentarios. Hay 73 millones de niños en edades comprendidas entre 10 y 14 años obligados a trabajar, muchos de ellos en condiciones de esclavitud y de servidumbre. La mayoría de estos niños viven en Asia, en África y en América Latina, pero también aquí al lado, en Portugal. No olvidemos ni descuidemos el globo sonda lanzado desde el Ministerio de Justicia acerca de la rebaja de la edad penal hasta los 14 años. Y, camaradas y amigos, desde la memoria, para ilustrar esto que acabo de leer, me viene un grabado que comentó el filósofo Voltaire. Me viene a la memoria cuando, al discutir sobre problemas de los trabajadores, de los niños, de los colectivos de mujeres, de la situación de una parte importantísima de la humanidad, no solamente en África, en América, sino aquí, en Europa y en España, se nos habla del mercado, de la economía y de la rentabilidad. En aquel gráfico se vía a unos trabajadores con el machete trabajando de manera febril, cortando caña. Y, al fondo, el látigo del capataz golpeando a los esclavos para que cortasen más caña. Voltaire puso una frase. A este precio coméis en Europa azúcar. Un tercio de los 2.500 millones de trabajadores del mundo están en paro. El 13% de los europeos de esta Europa feliz de la Unión se considera excluido de la sociedad en que vive. El 12% de los europeos y europeas de la Unión están en paro. Y el 30% ha sufrido el desempleo en los últimos cinco años. En la propia Unión Europea hay 50 millones de pobres y 3 millones de personas que no tienen alojamiento. Una macroencuesta elaborada por la propia Comisión Europea arroja el dato de que el 40% de los europeos están convencidos de que el proceso de construcción de Europa, según pretende el Tratado de la Unión Europea de Maastricht, está haciendo aumentar la diferencia entre ricos y pobres. Estos mínimos datos, la experiencia de todas y todos nosotros en nuestro entorno más inmediato, familiar, laboral y de residencia, conducen a tres conclusiones. Primera, el neoliberalismo es incompatible con los derechos humanos. La segunda es que el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Y la tercera es que el neoliberalismo es incompatible con la Constitución española de 1978. Y en este panorama de hegemonía cultural e ideológica del pensamiento conservador vuelve a aparecer ante nuestros ojos el paisaje, los tópicos, las prácticas de la España invertebrada sobre la que hablaba Ortega y Gasset. El pan y toros, tan querido por los que a lo largo de nuestra historia han luchado contra el pensamiento, la ilustración o la funesta manía de pensar que decía el rey felón Fernando VII, se ha transformado en la España de 1996 en el cuarteto de la desmesura. Fútbol televisado casi a diario, corridas de toro casi a diario, prodiganas en todas las cadenas de televisión, culebrules y concursos degradantes de la televisión, tanto de la pública como de la privada. El vaciamiento de los contenidos del Estado social y democrático de derecho, el proceso de involución democrática, la hegemonía cultural e ideológica del pensamiento neoliberal y la subculturalización no pretenden otra cosa que conseguir un pueblo sumiso y resignado. La resignación en la virtud cantada como prudente moderación o como sentido común, la claudicación o complicidad de fuerzas políticas y sociales es cantada como sentido del Estado, ayuda a la gobernabilidad o prudencia ejemplar. La razón de Estado, que a lo largo de toda la historia de la humanidad no ha sido otra cosa que la ocultación o el amparo de delincuentes, se transforma así, en un ejercicio de política o de actitud corresponsable y, por tanto, se le llama ejercicio de sensatez, ejercicio de cordura. Y al llegar aquí, en nombre del Partido Comunista de España, me dirijo a todo el partido, a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí, y a nuestros amigos y simpatizantes. Y me dirijo desde la pregunta que el Consejo Político Federal del día 22 de junio se hizo. ¿Merece una respuesta a esta situación? Es decir, militantes comunistas, gentes de izquierdas, ¿resignáis o combatís? Aquí tenéis que demostrarlo, aquí y mañana en la calle o en vuestro tajo de trabajo. ¿Resignarse o morir? ¿Asumimos o no asumimos la situación? El Consejo Político Federal respondió que había que dar una respuesta, una respuesta con las siguientes características que paso a decir lentamente. Una respuesta amplia de la mayoría de la sociedad, aunque cuesta eso, masiva, continuada, con contenidos, ideas y valores claramente de izquierdas y capaz de propiciar una conjunción de fuerzas políticas, sociales, culturales, expresión de la mayoría social. Los tiempos demandan un esfuerzo de regeneración, de movilización y de creación alternativa, propuestas y programas. Pero es a nosotros y a nosotras, comunistas, a quien toca hoy en este acto, asumir la responsabilidad que tenemos en esa acción. La mejor tradición del Partido Comunista de España es la tradición unitaria. Una tradición unitaria cimentada en 75 años y visualizada en la aportación y el ejemplo de dos gigantes de nuestro partido, Pepe Díaz y Dolores Ibarro y Pasionaria. Ellos encarnaron el pensamiento antisectario, encarnaron el pensamiento integrador, encarnaron el pensamiento abierto a la unidad de la izquierda y al protagonismo del pueblo. Ese ha sido y debe seguir siendo la mejor tradición de este partido. En nombre de la dirección del Partido Comunista de España, en el recuerdo a estas dos figuras legendarias de nuestro partido, hago un llamamiento a la rebeldía, a la contestación y a la organización para la movilización, información, explicación, concienciación, participación, propuesta alternativa y ocupación de la calle. Hago un llamamiento al tensionamiento de toda nuestra organización. Hago un llamamiento al despliegue de nuestras fuerzas en todos los frentes en los que estamos, izquierda unida, sindicatos, movimientos sociales, etc. La idea central de este llamamiento es la siguiente. A la política de derechas hay que contestarla con la recomposición unitaria de la izquierda española. Pero atención, y quiero que estas palabras mías en nombre de la dirección del PC se midan milimétricamente. Hablo de la recomposición unitaria de la izquierda española. Pero esa recomposición no es una cuestión de unidad de siglas o de fotos en familia. Eso no es la unidad. Eso es un pasteleo. Es simplemente una foto. La unidad de la izquierda no es una cuestión de suma de siglas frente a la derecha, sino de organizar la oposición social, política y cultural para la alternativa a las políticas neoliberales. La unidad de la izquierda se cimenta, se fundamenta, se desarrolla, se vertebra y se impulsa a través de propuestas que en estos momentos deben centrarse a nuestro juicio en los siguientes aspectos. Primera, centralidad de la lucha por la consecución del pleno empleo, tal y como se recoge en el Estado social y democrático de derechos que nuestra Constitución contempla. En segundo lugar, defensa de los derechos sociales. En tercer lugar, defensa de los derechos y libertades democráticas. En cuarto lugar, la construcción de una Europa unitaria, social y democrática, unión política europea y política de seguridad común estrictamente europea. Rechazo a la OTAN. Y junto a ello, un relanzamiento en 1996, con otras palabras, si queréis, pero lo que se ha reconocido siempre como el internacionalismo proletario, la unidad de la izquierda en toda Europa y en todo el planeta. No podemos pensar ya a niveles puramente españoles. Y esto es un reto que tenemos que superar desde la izquierda. Hay que volver, hay que potenciarte como Izquierda Unida hizo el 8 de junio, sentarse con 18 organizaciones más para hablar de un programa común cada año. Es decir, trabajar en la solidaridad, en la respuesta solidaria, está la fuerza de los trabajadores y de las capas populares. Hace 60 años que vinieron las brigadas internacionales. Se cumplen 60 años. La primera gran muestra de una acción solidaria, de una acción solidaria arma al brazo. Pero las acciones solidarias no siempre son acciones de guerra, son acciones de ayuda, acciones de compromiso, acciones de apoyo, acciones de entendimiento, acciones de entendimiento de la clase con la clase por encima de las fronteras, de los idiomas y de las banderas. Está la unidad de la izquierda y de los pueblos de la propia Europa. Y en quinto lugar, la construcción de un nuevo Estado en el marco de una auténtica unidad europea, el Estado federal y solidario español. Por eso, el llamamiento específico que, en nombre de la dirección, hago a todo el Partido Comunista de España, a nuestros amigos y simpatizantes, significa una convocatoria urgente y perentoria para que apliquemos en desarrollos concretos la necesaria acción de respuesta acompañada de los contenidos alternativos. Camaradas, mañana, pasado, el otro día, en los momentos duros donde no están las banderas de esta fiesta ni hay discursos, sino los días grises en donde se cimenta la acción concreta de transformación. Sedes abiertas para conferencias, coloquios y charlas, sedes abiertas al barrio, a la calle, no para nosotros, no son propiedad nuestra, son propiedad del pueblo trabajador. Camaradas y amigos, sedes abiertas para el debate de los problemas del entorno, los problemas del barrio, de la localidad, no de los problemas endógenos, de cómo estamos siendo. Abrir que entre la gente a discutir sus problemas. Sedes abiertas para el debate de los problemas del entorno y de los problemas globales de la sociedad española y de los trabajadores y de las trabajadoras. Folletos, octavillas, pasquines, etcétera, sobre los diversos temas y materias que afecten a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general. Búsqueda de espacio, de encuentros y de alianzas, fundamentalmente en la base con otras fuerzas políticas, sociales y culturales. La unidad de la izquierda, tal y como la estamos proponiendo, o sube desde abajo como un mar incontenible o nunca se hará la unidad porque se sienten dos, tres o cuatro o cinco dirigentes. Desde abajo se talla, se vertebra y se organiza la unidad. Autonomía y libertad para la creatividad específica de cada organización, de cada hombre y de cada mujer, dentro del marco global de la movilización. Y sobre todo ello, la aplicación de los acuerdos y propuestas de movilización aprobadas por el Consejo Político Federal de Izquierda Unida y los distintos niveles de dirección que lo desarrollan. Apoya movilizaciones y convocatorias de las mismas. Explicación y participación son los ejes que permiten la construcción de una conciencia social activa. Hacer posible, mediante la información y la adecuada explicación de temas como los presupuestos generales del Estado, el desarrollo del Pacto de Toledo, la convergencia nominal de Mastri, que sean entendidos y entendibles por los hombres y mujeres que van a padecer sus consecuencias. Aprendamos la lección de Bertolt Brecht, cómo lo más difícil se puede explicar a la gente. No es cuestión de sabio saber. El sabio es el que sabe, pero además sabe enseñarlo, sabe transmitirlo. La socialización del saber y de la cultura es un eje fundamental porque dinamiza la propia sociedad. Y a partir de ahí, y para terminar, queda una última consideración que la dirección del Partido Comunista de España quiere hacer desde la serenidad, desde la tranquilidad y también desde la firmeza. El Partido Comunista de España constata que los contenidos del Estado social y democrático derecho recogidos en nuestra Constitución ni están siendo desarrollados ni se están cumpliendo. Y lo que es peor, se están haciendo políticas económicas y sociales propias del neoliberalismo y, por tanto, incompatibles con dicha Constitución. El consenso constitucional, el pacto constitucional ha sido mantenido por el Partido Comunista de España con una ejemplaridad a todas luces demostrada. Los poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos de Estado con prácticas anticonstitucionales, vienen vaciando de contenido el Estado social y democrático derecho. Si en mi intervención he leído el articulado que en la Constitución española va desarrollando el citado Estado social y democrático derecho, es para advertir, para dejar claro que esa es la parte que tienen que cumplir los demás. Es la parte que tienen que cumplir los poderes públicos y quienes los sostienen. Es la parte del contrato, eso que he leído, eso que he estado describiendo como contenido del Estado social y democrático derecho de la Constitución. De no ser así, y ante la creciente degradación de la democracia y de la justicia social, el Partido Comunista de España se considerará libre de consensos y, denunciando el incumplimiento de los demás, pondrá en la primera línea de su propuesta contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante, en nuestra cultura y nuestros sentimientos. ¡Viva el Partido Comunista de España! El Consejo Político Federal del día 22 de junio se hizo. ¿Merece una respuesta a esta situación? Es decir, militantes comunistas, gentes de izquierdas, ¿resignáis o combatís? Aquí tenéis que demostrarlo, aquí y mañana en la calle o en vuestro tajo de trabajo. ¿Resignarse o morir? ¿Asumimos o no asumimos la situación? El Consejo Político Federal respondió que había que dar una respuesta, una respuesta con las siguientes características que paso a decir lentamente. Una respuesta amplia de la mayoría de la sociedad, aunque cuesta eso, masiva, continuada, con contenidos, ideas y valores claramente de izquierdas y capaz de propiciar una conjunción de fuerzas políticas, sociales, culturales, expresión de la mayoría social. Los tiempos demandan un esfuerzo de regeneración, de movilización y de creación alternativa, propuestas y programas. Pero es a nosotros y a nosotras, comunistas, a quien toca hoy en este acto, asumir la responsabilidad que tenemos en esa acción. La mejor tradición del Partido Comunista de España es la tradición unitaria. Una tradición unitaria cimentada en 75 años y visualizada en la aportación y el ejemplo de dos gigantes de nuestro partido, Pepe Díaz y Dolores Ibarro y Pasionaria. Ellos encarnaron el pensamiento antisectario, encarnaron el pensamiento integrador, encarnaron el pensamiento abierto a la unidad de la izquierda y al protagonismo del pueblo. Ese así debe seguir siendo la mejor tradición de este partido. En nombre de la dirección del Partido Comunista de España, en el recuerdo a estas dos figuras legendarias de nuestro partido, hago un llamamiento a la rebeldía, a la contestación y a la organización para la movilización, información, explicación, concienciación, participación, propuesta alternativa y ocupación de la calle. Hago un llamamiento al tensionamiento de toda nuestra organización. Hago un llamamiento al despliegue de nuestras fuerzas en todos los frentes en los que estamos, Izquierda Unida, sindicatos, movimientos sociales, etc. La idea central de este llamamiento es la siguiente. A la política de derechas hay que contestarla con la recomposición unitaria de la izquierda española. Pero atención, y quiero que estas palabras mías, en nombre de la dirección del PC, se midan milimétricamente. Hablo de la recomposición unitaria de la izquierda española. Pero esa recomposición no es una cuestión de unidad de siglas o de fotos en familia. Eso no es la unidad, eso es un pasteleo, es simplemente una foto. La unidad de la izquierda no es una cuestión de suma de siglas frente a la derecha, sino de organizar la oposición social, política y cultural para la alternativa a las políticas neoliberales. La unidad de la izquierda se cimenta, se fundamenta, se desarrolla, se vertebra y se impulsa a través de propuestas que en estos momentos deben centrarse a nuestro juicio en los siguientes aspectos. Primera, centralidad de la lucha por la consecución del pleno empleo, tal y como se recoge en el Estado social y democrático de derechos que nuestra Constitución contempla. En segundo lugar, defensa de los derechos sociales. En tercer lugar, defensa de los derechos y libertades democráticas. En cuarto lugar, la construcción de una Europa unitaria, social y democrática, unión política europea y política de seguridad común estrictamente europea. Rechazo a la OTAN. Y junto a ello, un relanzamiento en 1996, con otras palabras, si queréis, pero lo que se ha reconocido siempre como el internacionalismo proletario, la unidad de la izquierda en toda Europa y en todo el planeta. No podemos pensar ya a niveles puramente españoles. Y esto es un reto que tenemos que superar desde la izquierda. Hay que volver, hay que potenciarte como Izquierda Unida hizo el 8 de junio, sentarse con 18 organizaciones más para hablar de un programa común cada año. Es decir, trabajar en la solidaridad, en la respuesta solidaria está la fuerza de los trabajadores y de las capas populares. Hace 60 años que vinieron las brigadas internacionales. Se cumplen 60 años. La primera gran muestra de una acción solidaria, de una acción solidaria arma al brazo. Pero las acciones solidarias no siempre son acciones de guerra, son acciones de ayuda, acciones de compromiso, acciones de apoyo, acciones de entendimiento, acciones de entendimiento de la clase con la clase, por encima de las fronteras, de los idiomas y de las banderas. Está la unidad de la izquierda y de los pueblos de la propia Europa. Y en quinto lugar, la construcción de un nuevo Estado en el marco de una auténtica unidad europea, el Estado Federal y Solidario Español. Por eso, el llamamiento específico que en nombre de la dirección, hago a todo el Partido Comunista de España, a nuestros amigos y simpatizantes, significa una convocatoria urgente y perentoria para que apliquemos en desarrollos concretos la necesaria acción de respuesta acompañada de los contenidos alternativos. Camaradas, mañana, pasado, el otro día, en los momentos duros donde no están las banderas de esta fiesta ni hay discursos, sino los días grises en donde se cimenta la acción concreta de transformación, sedes abiertas para conferencias, coloquios y charlas, sedes abiertas al barrio, a la calle, no para nosotros, no son propiedad nuestra, son propiedad del pueblo trabajador. Camaradas y amigos, sedes abiertas para el debate de los problemas del entorno, los problemas del barrio, de la localidad, no de los problemas endógenos, de cómo estamos siendo, abrir que entre la gente a discutir sus problemas, sedes abiertas para el debate de los problemas del entorno y de los problemas globales de la sociedad española y de los trabajadores y de las trabajadoras. Folletos, octavillas, pasquines, etcétera, sobre los diversos temas y materias que afecten a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general. Búsqueda de espacios, de encuentros y de alianzas, fundamentalmente en la base con otras fuerzas políticas, sociales y culturales. La unidad de la izquierda, tal y como la estamos proponiendo, o sube desde abajo como un mar incontenible o nunca se hará la unidad porque se sienten dos, tres o cuatro o cinco dirigentes. Desde abajo se talla, se vertebra y se organiza la unidad. Autonomía y libertad para la creatividad específica de cada organización, de cada hombre y de cada mujer, dentro del marco global de la movilización. Y sobre todo ello, la aplicación de los acuerdos y propuestas de movilización aprobadas por el Consejo Político Federal de Izquierda Unida y los distintos niveles de dirección que lo desarrollan. Apoya movilizaciones y convocatorias de las mismas. Explicación y participación son los ejes que permiten la construcción de una conciencia social activa. Hacer posible, mediante la información y la adecuada explicación de temas como los presupuestos generales del Estado, el desarrollo del Pacto de Toledo, la convergencia nominal de Maastricht, que sean entendidos y entendibles por los hombres y mujeres que van a padecer sus consecuencias. Aprendamos la lección de Belton Brecht cómo lo más difícil se puede explicar a la gente. No es cuestión de sabios saber. El sabio es el que sabe, pero además sabe enseñarlo, sabe transmitirlo. La socialización del saber y de la cultura es un eje fundamental porque dinamiza la propia sociedad. Y a partir de ahí, y para terminar, queda una última consideración que la dirección del Partido Comunista de España quiere hacer desde la serenidad, desde la tranquilidad y también desde la firmeza. El Partido Comunista de España constata que los contenidos del Estado social y democrático derecho recogidos en nuestra Constitución ni están siendo desarrollados ni se están cumpliendo. Y lo que es peor, se están haciendo políticas económicas y sociales propias del neoliberalismo y, por tanto, incompatibles con dicha Constitución. El consenso constitucional, el pacto constitucional ha sido mantenido por el Partido Comunista de España con una ejemplaridad a todas luces demostrada. Los poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos de Estado con prácticas anticonstitucionales vienen vaciando de contenido el Estado social y democrático de derecho. Si en mi intervención he leído el articulado que en la Constitución española va desarrollando el citado Estado social y democrático de derecho, es para advertir, para dejar claro que esa es la parte que tienen que cumplir los demás. Es la parte que tienen que cumplir los poderes públicos y quienes lo sostienen. Es la parte del contrato. Eso que he leído, eso que he estado describiendo como contenido del Estado social y democrático de derecho de la Constitución. De no ser así, y ante la creciente degradación de la democracia y de la justicia social, el Partido Comunista de España se considerará libre de consensos y, denunciando el incumplimiento de los demás, pondrá en la primera línea de su propuesta contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante, en nuestra cultura y nuestros sentimientos. ¡Viva el Partido Comunista de España! Que los contenidos del Estado social y democrático de derecho recogidos en nuestra Constitución ni están siendo desarrollados, ni se están cumpliendo, y lo que es peor, se están haciendo políticas económicas y sociales propias del neoliberalismo y, por tanto, incompatibles con dicha Constitución. El consenso constitucional, el pacto constitucional ha sido mantenido por el Partido Comunista de España con una ejemplaridad a todas luces demostrada. Los poderes económicos, fuerzas políticas, grupos sociales y colectivos enquistados en los aparatos de Estado con prácticas anticonstitucionales vienen vaciando de contenido el Estado social y democrático de derecho. Si en mi intervención he leído el articulado que en la Constitución española va desarrollando el citado Estado social y democrático de derecho, es para advertir, para dejar claro que esa es la parte que tienen que cumplir los demás, es la parte que tienen que cumplir los poderes públicos y quienes lo sostienen, es la parte del contrato, eso que he leído, eso que he estado describiendo como contenido del Estado social y democrático derecho de la Constitución. De no ser así, y ante la creciente degradación de la democracia y de la justicia social, el Partido Comunista de España se considerará libre de consensos y, denunciando el incumplimiento de los demás, pondrá en la primera línea de su propuesta contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante, en nuestra cultura y en nuestros sentimientos. Viva el Partido Comunista de España. La primera línea de su propuesta, contenidos y fórmulas de Estado enraizados en nuestra teoría política, en nuestra historia y en algo muy importante, en nuestra cultura y nuestros sentimientos. Viva el Partido Comunista de España. Sentimientos. Viva el Partido Comunista de España. Viva el Partido Comunista de España.